¿Cómo un comunicado puede quitarle valor o peso a una sentencia del máximo intemprete de la Constitución del Perú? Nosotros continuamos realizando los mejores esfuerzos. Para que se pueda ejecutar eso siempre buscando el derecho a la vida. El señor Fujimori se encuentra muy mal de salud. Con fibrilaciones en realidad auriculares, temas vinculados a presión, enfermedades cancerígenas. ¿Cómo se puede pretender sin que haya existido alguna investigación completa, integral y profunda que el Partido de Fuerza Popular es un instrumento para utilizar lavado de activos? ¿Cuál es el sustento que tiene el fiscal? Entendiéndose que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, derechos humanos. Es un paradigma, ¿no? Que no se pueda otorgar a una persona la posibilidad de defenderse. El habeas corpus como tal se rige por un principio de simplicidad, de realidad de escasa necesidad de formalismo. Nadie puede ser catalogado de haber cometido un delito si es que no hay una sentencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!